Hola que tal muchachos estamos de regreso con Valheim y en esta ocasión vamos a ver las técnicas básicas de combate que se aplican para todas las armas del juego primero es necesario que sepan, con cualquier arma equipada el botón izquierdo del ratón ataca, el botón derecho del ratón bloquea, pone defensa ahora bien, con armas, sin armas o inclusive con algunas herramientas si tu bloqueas justo al momento que te va a golpear un enemigo haces un parry, el parry es dependiente de lo que tengas equipado, si es por ejemplo una lanza o un arco va a tener menos poder de bloqueo que un escudo pero va a ser más que estar simplemente con las manos desnudas, puedes bloquear sin armas pero también tienes un límite dependiendo del daño que el enemigo va a causar en este caso como estoy peleando con un gris sucio que no hace mucho daño, pues el daño no traspasa la defensa al poner defensa si mueves el botón direccional, o sea adelante, atrás, izquierda o derecha y oprimes la barra espaciadora que es el salto al mismo tiempo, puedes hacer una rodada de combate que te va a permitir esquivar la mayoría de los ataques el parry es más recomendable porque no gasta vigor si se realiza correctamente y en caso de que falles, en su defecto va a poner defensa y del ataque que hubiera llegado a tu personaje vas a bloquear literalmente una parte, tu armadura, el resto si es que tienes alguna armadura equipada y solamente te va a costar una fracción del daño, la cantidad total de armadura y el poder de bloqueo del escudo o del arma que tengas equipada se va a restar directamente de la cantidad de daño que ibas a recibir y el resto al bloquear, no al hacer un parry al bloquear, se te resta en lugar de la barra de HP, de la barra de vigor es peligroso pero preferible a que recibas un golpe completo llevar armas de más nivel es mejor que llevar armas de bajo nivel porque las armas de materiales más complejos, más arriba en el árbol de tecnologías tienen mejor capacidad de bloqueo y tienen mejores multiplicadores de parry sin embargo la mejor combinación es siempre llevar un escudo de una mano y un arma de una mano porque las armas de dos manos a pesar de que pueden hacer parry no tienen mucho poder de bloqueo y te van a quitar un montón de vigor al hacer un block al poner ciertamente la defensa Valheim no tiene un sistema de auto blanco como por decir juegos más evolucionados como Dark Souls que está basado completamente en combate pero puedes hacer parrys múltiples e inclusive, ahí no me salió pero los ataques a distancia como las flechas o esas piedritas que te lanzan les puedes hacer parry y al hacer el parry el oponente tanto va a ser empujado hacia atrás al estar en esa animación de estar fuera de balance también va a recibir un multiplicador de daño que dicta cada arma ahí hice un bloqueo pero el daño de estos que son unos grisucios más poderosos que el primero con el que pelee ya es suficiente para pasar por encima del poder de bloqueo del arma y gran parte del daño llega además estoy peleando en este tutorial sin el bono de descanso entonces la regeneración de vigor es muy baja la regeneración de HP también es muy baja y aquí mismo me van a matar ahorita que falle uno de los parrys pero también el parry puedes complementarlo con simplemente quitarte de donde estás ya sea saltando o corriendo aunque gastas un poquito más de vigor que bloqueando o haciendo el parry te puede servir para esquivar golpes mucho mucho más fuertes como por ejemplo los de un troll o para quitarle el salto a un lobo o alguna criatura muchísimo más grande no debes tener nunca miedo de salir corriendo de una pelea que veas en la que estás completamente en desventaja sobre todo jugando solo la mayoría de mis tutoriales van a estar centrados sobre la experiencia de un solo jugador porque pues ahí ya depende tanto de que encuentres un grupo de compañeros con los cuales jugar que te protejan y este pues que tan adelante en el área de tecnologías están que tan adelante dentro del juego están después de que te matan vas a regresar a la última cama que hayas registrado dentro del juego siempre siempre va a ser recomendable que pongas una cama cerca de una zona que nunca has explorado para que si te matan quede cerca de tu cadáver puedas recobrar tus utensilios volver a equipar además de que el juego te da al momento de que tocas tu tumba y recuperas tus objetos te da un bono que dice recuperación de cadáver o corpse front que eso es algo que se hacían los MMO viejos cuando ibas a buscar precisamente tu cadáver después de que te mataban donde te han daño incrementado un bono de curación dura dura más o menos un minuto después de que recuperas tu cuerpo entonces te puede servir para recuperar tus cosas y salir corriendo el consumo de vigor también es menor pero puedes aprovechar también si ya habías dañado a los oponentes el daño se queda en los enemigos no se curan solos automáticamente si tu regresas rápido al lugar donde moriste los enemigos que estaban cerca van a seguir cerca pero toda la vida que les hayas quitado ya no la van a tener y va a ser más sencillo que les ganes así con una buena serie de bloqueos es posible recuperar una pelea que estaba perdida sobre todo si además te tomas el tiempo de salir del lugar donde te están correteando volver a equipar armas, armadura, escudo en caso de que lo lleves y llegar con el bono de descanso y llegar mejor alimentado con una combinación de tres comidas que te dé alto HP alto vigor para que puedas pues aguantar un poco más de golpes para cerrar el video vamos a dejar un ejemplo ya con escudo en una zona bastante más difícil que lo que yo estaba haciendo peleando con los gris sucios los esqueletos son bastante problemáticos al inicio pero teniendo a la mano un escudo y un arma de buen nivel es posible ganarles espero que el tutorial les haya gustado que les sirva más adelante y ya saben suscribanse al canal nos vemos y ya en el próximo video